El chamamé, bien maceta, lindo recuerdo, nos dejó el gran rey del chamamé, el gaucho, Tarreborús, para que su estilo perdure y su música nunca muera, la interpreta Rocío Gerellano, la princesita Tarragocera, buenas tardes, buen provecho a todos, prohibidísimo bailar sentado esta siesta, donde están los bailarines, donde están los que están en los tirados, bailamos, 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 bailamos. Oh, cachencho, en mi cabo fuiste un chamo, un gallero, en una cerveza y en TV que buscaba el chamamé, los días se marchó lejos por trabajo, por sujeto, y nunca más cachencho los días no tocaba, porque fuiste para el disco del estilo caminante, la princesita que acordaba de la vida este chamamé, y donde quiera que estés, te podés ir festejando, Porque aquí le estoy logrando La red de la chencho de mis ojos ¡Sapucaí! 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 ¡Vaya la voz! ¡Sapucaí! 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 La red de la chencha ¡Sapucaí! 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 ¡Impresista! ¡Sapucaí! ¡Ey! Más parejitas, más taché, ¡vamos! Señor, que se lo castigue este hermoso chame Con la razón de la verdad que lleve su nombre Seguro que fuiste un tonto y un honesto especial Botado a carta cabalética es más sencillo Por eso dice el cajillo, hoy te vamos a nombrar ¿Qué pasó? Yo no sé, muchas gracias ¡Vamos! ¡Sombrado! ¡Vamos! 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 Ayer te encontré solita, que salías del mantecal, comí de bolsa, perdí aunque a cien trabajan salvo a tratar, yo que te estaba mirando, en la cabecera del paisal, le dijo que vaya, no querés pa' que te llevan a llevar tu bolsa, y salimos dos caminando a por él, por dedito de la barca, lo que pregúnto es del amor, y le di una esperanza, y a vos con mi coche, la noche recotado, y le di una esperanza, y no te voy a esperar, y yo te voy a seguir a esperar, como hijita, que te dice que el tiempo alguna vez no cambia, no lo he dicho, y hoy te encontré otra vez, solita en el bachal, al verte te pego el rucho que no pudiste evitar, sobre un tetropérico, sobre el pelicón chaco, en los cadastres de veinte vueltas, y me he pegado en el palacatazo, no me pegas y no me gritos, yo no sé si yo el patrón, mucho pobre y leñador, ahora de pronto hay ocasión. A veces siempre en las madrugadas, como un relincho como un café, me traen siempre recuerdos tristes, de un placho hermoso que ya no chiste, fue mi alegría que ocurrió con él, ya no van mis paredes que el caballo no ven, ya no relincha de goce de dinero y tristes, de un placho hermoso, ya no vuelven esos tiempos, hace a los años que se van echando, ay, 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 pobre mi caballo, a mi correa, cuando el pueblo, a mi correa, cuando el pueblo, a mi correa, ese es la pocaña, vamos a verosos. ¡Suscríbete! ¡Vamos a partir llorando! ¡Vamos a partir llorando! ¡Vamos a partir llorando de la vida sin palabras! ¡El malo allí me perdió! ¡Mi pobre caballo va, me pongo una vida a ser desgraciado! ¡No me pierdo el mundo, solo me ven en el momento de la ciudad! ¡No me digo una pente de verdad que voy a ser adiós! ¡Ay, ay, ay! ¡Mobre mi caballo va, yo no voy a dar cuantos alegros! Oh, ¡qué raponica de chiquete se pañ En! ¡Juisejón! ¡Sigue, sigue, sigue, sigue en la dieta! La vuelta, la vuelta, la vuelta, ya suena Como suena Ella fue de Teguarría Y la por de los mentales La vuelta, la vuelta, la vuelta, ya suena Sigue, sigue, sigue Mi amigo Rafa, venga, Rafa ¡Esa! ¡Juntay, dice! Estilo musical, no se ha rendido una francesa en la tarragocera Sabadari ¡Juntay, dice! 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 Pues yo de mi patria yo voy. Ayer pa' mi día mañana, hoy vengo a la ruta eva, a él con el coñal y puente eva, y la coñal de San Pedro. A mí me dio que me fue, o a él fue, o a él fue, con la pena así fue, oí la historia de él. Sigue. Virgen querida que no ventan, y no se ha de abrir pa' puraje, en paz querida dejando mi cruceso, y sufrimiento la y la de a ver, en paz de la vida y gritaré, y te hago tener lo que, de mi sábana constante, soy tu fiel querida mujer. 界ada Π willingly Se ha pensado enake que, por minuto y por segundo, por cruciación de la y Cuba y se le einem En el mundo Si no caigo, que no pise a ser Pero es que no pide a ser El ingrante Le halle a ser Con ese fiole de la ley Algún día el niño te paso Regosado y la feliz Le halle a ser Con ese fiole de la muerte Se ha ido a ser Adiós, amo de los miedos Adiós, amo de los miedos Toda con esa que ya también Que despedimos siempre de hoy Adiós, amo de los miedos Adiós, amo de los miedos Toda con esa que ya también Adiós, amo de los miedos Adiós, amo de los miedos Sigue, 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 sigue Adiós, bella rubita Adiós, amo de los miedos Te dejo con tu querido Venga, me dejo vacuado Ahora siempre yo te dejo Aunque te quiero tanto Que me seguirás Sin por nada de te amar Que tengas buena suerte Con tu nuevo amado Si yo he despreciado Hacia donde amarguir Lleguiré en el camino Que voy hacia el oriente Pensando tristemente Tener el género y también Pensando tristemente Tener el género y también Yo soy el pobrecito Nacido en este mundo Con dolores más profundos Hay como voy a sufrir Tú eres la dichosa Nacida en este suelo Los más serios senderos De guaranta y potil Adiós, bella rubita Adiós, bella rubita Adiós, corazón de acero Pagaré en el mundo entero Ajen cada futuro Con el tiempo volveré Para ver tu casamiento En el sagrado templo Al carajo de Colomé Adiós, bella rubita En el sagrado templo Al carajo de Colomé En el sagrado templo Al carajo de Colomé En el sagrado templo Al carajo de Colomé Al carajo de Colomé Y para todos los amigos De allí que caiga en mi suerte, ahí tranquilamente Pero en jamás del presente, ciego de volcán Amigos de tanto padre, vamos un día y compadre Coñeco nada, va a llevar ahí, a que topar De siempre La segusta y tampería, a veces del lincano Se na de gente ocupada, en tana se baja Cuídate con ese gusto, sientas malo y sos lechoso Y un agente vividoso, hay potas de pecuar Buena gente Santiago Vintero, soy José Manuel Añizante y su gente Gracias chavigo, feliz día Se se pisaron por ir, cuñata hija que juro Se abrigan de sereno, no se abrigan A veces cuñiñaña, era un vino sacera Si junto a ella y cojera, cuñiña y mi papá se agua Pese a ella y el papá, cuñiña y mi papá se agua Hoy en día la mañana se va, ni a ella lo corregí La memora ya seguí, a ella ya cuba el melón Ya encontré un amor sincero, esa para ya vivir